El siguiente bloque es una nota realizada y producida por la barra popular Resistencia Norte. Un nuevo clásico en la ciudad donde las dos barras populares de fútbol logramos sentarnos con la Comisión Local de Fútbol y preparar en Colombia el único clásico donde se viene con las dos luchadas. Se nos autorizó el ingreso de tiras, de cintores, banderas, zapatribunas para no saber esa característica. ¿Vale pena ser hincha del Medellín? Esa es la peor pregunta del mundo, Dios mío. Vale cada minuto. Hoy no tenía plata, tengo una escara que me está sangrando. Discapacitado, vengo desde un corregimiento y siempre presente. El mejor gol para mí es de Rafa Castillo que significó la razón de él, mucha gente, la alegría de la barra. 2-0 ganando Nacional, 1-1 empató Medellín. 2-1 ganando Nacional, 2-2 Medellín. 3-2 ganando Medellín, 3-3 empató Medellín. Último minuto sostenido de Jorge Horacio Serna, llórelon. ¿Cuatro o tres señores? 27. Nunca lo olvidé. Porque les ganamos en la cara. Sí. Y así ya estaba incluso con mi familia. Incluso hay muchos hinchas de otros equipos de mi familia, pero los únicos hinchas de rojo somos mi mamá y yo. Y estábamos viéndonos el partido, tomando chorro en la casa, todos los grandes. Y él ganó el Medellín, salimos campeones, una fiesta en la puta en la casa. Porque es el equipo de mis amores y así me lo enseñó mi vieja. Todos han sido el Medellín desde mi abuelo, entonces es como una cultura familiar. Es una tradición de mi pueblo, tradición familiar. Usted en mi pueblo no encuentra, o al menos en mi familia, no encuentra un hincha nacional ni para remedio. Esta lesoparse ofrecada por los dioses sacadas de las piedras del Medellín. Esta la sagrada. Yo creo que la mitad de la resistencia. ¡Legro, que la amamos! Como ARRA promovemos la cultura del fútbol para que sea modelo y ejemplo a nivel latinoamericano. Y es por ello que nos visitan diferentes hinchadas. En nuestro caso, como la de Jorge Wilserman, Tigre de Argentina, Evelén de Ecuador, Cerro Porteño de Paraguay y muchos más. Hinchada del club Jorge Wilserman, solo rojo y azul. Y no, para mí un gusto estar por aquí, por Medellín y estar en el clásico Paisa. La amistad va por los colores, más que todo por los colores rojo y azul que mantenemos los dos equipos. Y por la amistad futbolera que todos manejamos para poder viajar a las diferentes ciudades y podamos estar todo bien, tranquilos. En sí, toda la resistencia norte es bastante conocida por su hinchada a nivel Sudamérica. Aquí la hinchada de rojo es la mejor toda la vida, papá. Este a todo el mundo. Esta noche deseo quegia un besito. Esta noche me ya mostrará. y ¡Suscríbete al canal! Y estamos en este momento organizando la salida de la RXM, para el primer tiempo van 40 extintores, 20 rojos y 20 azules. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!